Prohíba, que la ley prohíba que usted se vista con el vestuario de su personaje y entra a un cine a ver su película favorita, ¿es correcto que usted se lo prohíba? Porque al prohibírselo, ya automáticamente, Alfredo Yaro, automáticamente ya están prohibiendo su derecho personal, ¿no? Su libre albedrío, no sé cómo... Libre expresión. Sí, entonces... El Bill of Rights, como le llaman. Exacto, entonces ahí ya, pues... Entonces, prohibideme que esté con zapatos. Aunque hay lugares que no puede estar con camiseta. Así como restaurantes y cosas así. Sí, no hay camiseta, no hay chanclas, no nada. Sí, sí, sí. O sea, ya han prohibido muchas cosas, ¿no? Claro. El cigarro, ¿no? Oye, aquí en Santa Mónica no puedes fumar en la calle. Tú no puedes fumar en la calle en Santa Mónica. Prohibido fumar en la calle en Santa Mónica. O sea, si un policía te dé un cigarro en la mano en las calles de Santa Mónica, te da tu ticket. Está bien, ¿no? ¿Sabías tú, Yaro? No sabías. No sabías. Es prohibido fumar en la calle. Está bien. Son como 10, 15 cuadras. Wow. Te ven fumando y vas a la cárcel. No sé si es la segunda vez. En Santa Mónica en el mismo lugar donde se llama la marihuana. ¿Marihuana? Sí. Bueno, eso sí se lo pueden fumar, yo creo. Bueno, amigos, no se olviden que este 28, sábado 28 de julio, la iglesia de restauración filial de Orange County les invita a su evento anual. Tu dignidad de mujer estarán la predicadora Martina Gutiérrez y la participación musical de Verónica Leal en la iglesia del local de San Olaf Lutera en el 12, 432 de la calle 9 Street en Garden Grove, California. La registración empieza a las 5 de la tarde y a las 6 empieza el evento. Una donación de 12 dólares incluye refrigerio. Para mayor información, marque el 714-501-7183 y al 714-356-7183. Esto es para mujeres. Entre a la página de www.restauracionorange.com para que vean todos los eventos de la iglesia de restauración. Va a estar muy interesante cómo uno puede hacer el cambio para una mujer que está en problemas de matrimonio. Pues hay tantos problemas, Alfredo, en la mujer. Ay, no. Como el hombre también. Hay que, sería difícil enumerarlos, señor Martel, hay bastantes. Los celos. Uno, número uno. El coraje. La traición. ¿Qué más? Bueno, hay que tomar en cuenta que lo primero es lo primero. Celos, coraje. Porque, este, a veces las mujeres piensan lo que no es. Chismes. Chismes. Mujer chismosa. Ajá. Y de ahí viene... Mujer altanera. Mujer hipócrita. Mujer, este... Insegura. Insegura, exacto. Sí. La inseguridad es tremenda. Yo no estoy seguro de ti. Me estás engañando. No, y aunque no se lo diga. Exacto. Exactamente, ¿no? Esto le pasó a Yaro, ¿no? Por ejemplo. No. Que la ex era de mujer insegura. No, ya no es. La canción. No, no, no. No, no. A por ti yo, señor Martel. No, a por ti yo. Me equivocó. Disculpen. Me equivocé. No, me equivocé. No, me equivocé. Disculpen, disculpen. Bueno, en estos eventos, la mujer aprende a ser más concienzuda y tratar de, no nada más, ser consciente, aceptar los errores. Definitivamente, que es algo que cuesta en la mujer. Sinceramente. Sí. Perdónenme todas las muchachas y las señoras, pero, sinceramente, eso es uno de los factores principales de que no aprenden a aceptar sus errores. A decir, perdóname mi vida, perdóname mi amor, me equivoqué. Son muy contadas las mujeres y mis respetos para todas ellas que hacen ese tipo de actos, sinceramente. Y no es machismo ni feminismo. Abre los ojos. Esas son palabras que salen sobrando aquí. Siempre he dicho yo, señor Martel, en el matrimonio no hay margen de error. Así es. Punto. Tu dignidad de mujer, este sábado 28 de julio, no se pierde este evento. Ok. Iglesia de Restauración, filial de Orange County, los invita cordialmente. Va a estar muy interesante. Muchas mujeres van a aprender a cómo controlarse también, a cómo aprender a amar a su pareja, amarse a sí mismo, etcétera, etcétera. Bien. Pero buenísimo. Invitados. ¿Qué más? Bueno, hay tanto que platicar. Parece que a la gente no le importó lo de las películas. Parece que no les interesa decir, a mí qué me importa. Yo así que voy al cine, me puedo vestir, me puedo ir encuerrado. No me interesa. Bueno, es su vida cada quien, ¿verdad? A mí me gusta el cine, pero visto, voy normal, no voy como payaso, ¿verdad? Claro. ¿Sabe quién? Estamos en otro tipo, en otro mundo. No, porque usted es una persona de respeto, seria, al igual que mucha gente en la calle también. Yo vestíndome como Tarzán. Oye, en las doce de la noche, ¿viste usted de Tarzán con este frío? Sería interesante ver también este, lo que piensa, escuchar lo que piensa el público acerca de los detectores de metales en los cines, ¿no? Exacto. Nos van a poner, van a poner detectores de metales. ¿Qué piensan ellos de esto, no? Que le va a quitar un poco el romanticismo al cine. El cine siempre ha tenido ese sentimiento romántico de ir con la pareja, con la familia, algo, pues, grato, o cierto, algo que siempre da ese sentimiento caluroso de ir a relajarse con la familia, con los amigos, con la novia. Y ahora hay que atravesar un detector de metales porque no sabemos si alguien nos va a matar ahí, ¿no? Fíjate, hace poquito, en un cine, entró un senador, le acaban de quitar el puesto, lo vieron masturbándose en un cine. A un senador aquí, un político de aquí, y no hace muchos años, vieron al piwi masturbarse en un baño. O sea, señores, déjenle en paz a esta gente, ¿qué les hace? O sea, si se masturbe, que se masturbe, ¿verdad? Es su vida de él. Vamos a llegar al cine ahora con detectores de metales y ya no van a apagar la luz. ¡Wow! O sea, así, todo prendido y con cámaras. Babalu, ahí está. Eso es triste, es muy triste que tenga que suceder eso. En realidad, hay un cine aquí en Hawaiian Garden, no lo voy a mencionar porque... Pero a mí me encanta ir ahí a ese lugar y, sinceramente, ahí tienen a dos policías, señor Martín. Tienen una patrulla, sinceramente, antes de que pasara todo esto, ¿ok? Tienen una patrulla de la policía ahí de Hawaiian Garden, del sheriff, prácticamente. Y hay dos oficiales ahí parados. ¡Wow! Y es un cine bien tranquilo, bien suave, o sea, está rico ahí, sinceramente. Pero, pues, si así vamos a empezar ya desde una vez. Y créanme lo que mirar a dos policías a la entrada de un cine, sinceramente, la primera vez que yo fui ahí a visitarlo, sí me creo un poco como de, dije, ah, caramba, pues, ¿qué está pasando aquí, no? Pero ya después lo miré como algo normal. Pero ahora que sucedió esto, pues, más me levanté, se me levantaron las antenas más, ¿verdad? De que algo estaba mal por ahí, ¿no? Pero esperemos en Dios que no, lleguemos a eso. Bueno, tenemos dos pases para que vaya a ver la película Batman, gratis los dos pases que tenemos. Bueno, pero no se vaya vestido de Batman, esa es la única, este, objeción. Bien, vamos a entrar a algo que es muy interesante, vamos a entrar en el tema médico, tema de naturismo, porque es importante que quieran platicar con todos ustedes, es muy interesante. Sabemos que, queremos entrar en esto porque queremos compartirlo, porque mucha gente se está muriendo. ¿Y de qué estamos, de qué vamos a hablar, de qué estamos hablando, de a qué se refiere que se está muriendo? Bueno, el azúcar. El azúcar, señores, es el peor veneno del ser humano. Eso está comprobado científicamente. El azúcar es lo que todo se compone. Todo lo que comemos contiene azúcar. Claro. Todo, no hay una cosa que no contenga azúcar. Definitivamente, y además aparte de los ingredientes secretos, ¿no? Aparte de eso. Aparte de eso. Bueno. En pantalla, los que están viendo por televisión, voy a poner tres sobrecitos. Y uno de esos tres sobrecitos está produciendo cáncer. Este es el sobrecito azul, que usted me está viendo en pantalla, así que por radio no me están viendo. A la izquierda tengo el sobrecito azul, que se llama Equal. Equal Classic. Este es el sobrecito azul. Después tengo el sobrecito amarillo, que se llama Esplenda. No sé si me están viendo aquí en pantalla. Y por último, tengo el sobrecito, que se llama Sweet Law. ¿Lo están mirando en pantalla? Bien. El primer sobrecito, se ha informado que está produciendo cáncer en el ser humano. ¿Por qué está produciendo cáncer? Para empezar, los tres sobrecitos de las tres compañías son malos para la salud. Son más malos que el azúcar que usted está usando automáticamente, este, a mi estimado Alfredo, este, la azúcar refinada. Claro. Ok. Estos tres sobrecitos, supuestamente, le están metiendo a la cabeza a la gente de que son buenos. Señores, wrong. Son malos. Estos son, se llaman sustitutos del azúcar. Son, son las alternativas para que usted, pues especialmente para los diabéticos, les dan este tipo de azúcar. Pero, el primer azúcar, que es el, este, el Equal Classic, contiene el Espartame, o Aspartame, que le llaman. Ya encontramos la información, que es para que la gente sepa lo que es Aspartame. Es el que produce cáncer. Tengan mucho cuidado con este azúcar. Con tantas enfermedades, amigos, que existen allá afuera, en las que el principal enemigo del ser humano es el azúcar. Ok. Bueno. Este azúcar que tengo aquí en pantalla, que es el azul. Ok. Que es malo, que produce cáncer. Que para muchos no, para muchos sí. Y según el FDA, pues se lava las manos. Y dicen que es medio confiable. Pero, este azúcar, que se llama Aspartame, es un compuesto conformado por dos aminoácidos. El ácido aspártico, llamado felinananina. Voy a repetirlo. Felinananina. Y contiene metanol. Este contiene alcohol metano. Y eso es lo que está produciendo el cáncer. Contiene alcohol. Contiene metanol. Este azúcar. ¿Me están escuchando? Tenga, mi estimado Alfredo. Así es. Ok. Ahí dice Aspartame. Aquí sí. Ahí está. Es más cerquita ahí en pantalla. Ok. Entran en la internet y van a encontrar que esto está compuesto por químicos y por metanol. Y el metanol es dañino para el cuerpo humano. Bueno, la sucrosa, que es este sobrecito que se llama Esplenda. Aquí está mi estimado Alfredo. Aquí está el significado de esto, para que usted lo explique. El significado de eso. Si usted ha tomado ese tipo de, ha usado ese tipo de azúcar, háblenos. Díganos que, ¿cuánto tiempo lo ha usado? Y podemos platicar con ustedes, ya que están dañando a mucha gente humana y ustedes ni cuenta se dan. Bueno, pues tenemos aquí que la sucralosa es el azúcar que no es azúcar. Vamos a ver cómo está eso, ¿verdad? Porque está un poco controversial. Dice, a mediados de los años 70, mediante un proceso científico en el azúcar común y corriente, se logró desarrollar un compuesto de que conservaba la dulzura, pero sí su contenido calórico. Se le llamó sucralosa. Así es que se llama, sucralosa. Desde estos años, la sucralosa estuvo expuesta a numerosas investigaciones en todo el mundo. Y en ninguna de ellas fueron descubiertos indicios o compuestos que afectaran la salud o el metabolismo de las personas. Por lo que es considerada una gran alternativa para las personas diabéticas, con problemas en el consumo de calorías o carbohidratos y hasta niños y mujeres embarazadas. Al final de cuentas, sigue siendo dañino para la salud. Digan que no, sigue siendo. Fíjate, vele ahí en la primera página, Alfredo. Este sobrecito, ¿sabe cuántas cucharadas tiene este sobrecito de azúcar? Dice que 200, ¿no? En la revista. 200 qué. 200 veces más dulce que el azúcar común. Así es. 200 veces más que una cucharada de azúcar. Tiene 200 cucharadas de azúcar. La potencia. Lo que destruye el cuerpo humano. 200 veces más la potencia. Ahora una cosa, señor Martel. No sé si nuestra audiencia también sabe de que... ¿Es la amarilla o esta? ¿Puedo dar a dos? La amarilla, ¿verdad? La amarilla. De que la azúcar regular, esta es la del sobre amarillo, esta es la regular, ¿verdad? No, no es la regular. La refinada. No, esto es tu químico. Oh, bueno. La azúcar refinada, pues por si no lo saben, contiene hueso de pollo. Por si no lo saben. La azúcar regular que consumimos, ¿verdad? Esa granulada que se mira bien riquísima cuando la mira uno y todo eso. No quiero decir las marcas, pero sinceramente, si usted no lo sabe, ese tipo de azúcar está revuelta. Es un proceso, ¿verdad? De químico que ellos que utilizan las compañías. Secreto, pues para no rever... No quieren decirlo, pero ya no es secreto. Ya todo el mundo lo sabe. De que contiene hueso de pollo. Si es que ya saben, ahí está una otra cosa nueva para aprender hoy. Bueno, aquí tengo otra información. Dice, el aspartamo daña tu cerebro. Daña tu cerebro al 100%. Vamos a salir un poquito más aquí. Ah, ya se me perdió aquí la información. Se me fue rápidamente. Bueno, queremos hablar con ustedes, amigos. Háblenos, queremos compartir estos puntos que son tan importantes. Y tenemos la coalición en esto porque queremos que ustedes aprendan un poquito. Y poder salvar la vida de una manera u otra a la gente que ya de una manera u otra está usando estos productos. Si usted lo está usando, la información que nosotros tenemos, pues se especifica que es dañino para nuestra salud. Hay otras alternativas, por ejemplo, la azúcar de caña, que es más natural, no está procesada. Pues sería bueno que la gente la... No, mi estimado Alfredo. Así es, pues es imposible prácticamente que no se tenga que consumir. Pero sí sería buena, sería muy buena idea de tratar de irla evitando poco a poco. Porque esto también contribuye a que se desarrollen enfermedades silenciosas como lo que es el diabetes. Que pues vamos a hablar un poco más adelante de eso, señor Martel. Que es una de las enfermedades que pues se está poniendo ya casi en el nivel número uno de muertes, ¿verdad? A causa de toda esta situación, de todas las cosas endulzantes como por ejemplo la soda, que tiene más de 12 cucharadas de azúcar. Aparte todavía su ingrediente secreto que pues que nunca vamos a saber, ¿verdad? Y otra de las cosas también es este... Yo conozco gente, señor Martel, perdón, de que se está tomando una soda y se está comiendo un pan. ¡Wow! Sí. O se está comiendo un pedazo de pastel y se están comiendo una soda. O se están tomando café con azúcar y se están comiendo pan. También esa es otra cosa. No es malo, todo es malo. Es malísimo. Es malo, es malo. Yo lo siento por Portillo, que es el responsable de todo esto, ¿verdad? Sí, sí. Yo acostumbro el café negro, ¿verdad? Y no soy judío. Yo acostumbro el café negro, pero sin azúcar, cuando estoy comiendo algo azucarado, ¿no? Ok. El espartamo, que es lo que contiene este sobrecito, disminuye ventajosamente el azúcar en nuestra alimentación desde hace más de 25 años en el cuerpo humano. La autoridad europea de seguridad de los alimentos pidió la revaluación de estos químicos. Ahora, desde aquí, la información dice que está produciendo cáncer en los pulmones, cáncer en el esófago. Wow. Todo eso, mi estimado Alfredo. Fíjese que también tengo datos acá, señor Martel, hablando lo que es la azúcar blanca, como lo catalogan como dulce veneno, este, prácticamente, este, esta azúcar blanca refinada no es un alimento, sino que es una sustancia química pura extraída de fuentes vegetales, más pura, de hecho, que la cocina, pues para la cocina de la cual se parece en muchos aspectos. El número uno, su verdadero nombre es sucrosa o sacarosa, de algo que se estaba mencionando ahorita, y su fórmula química, que es C12H22011. Tiene 12 átomos de carbono, 22 de hidrógeno y 11 de oxígeno. Absolutamente nada más que ofrecer. El azúcar refinada, señor Martel, no tiene vitaminas, no tiene minerales útiles, no tiene enzimas, no tiene microelementos, no tiene fibra, no tiene proteína, no tiene grasas. No es de ningún beneficio en la alimentación humana. De no ser por todo esto, sería muy buena. Exactamente, esto aparte, está comprobado científicamente que el azúcar de este producto de E-Qual, clasic de este sobrecito, destruye todo lo que tiene que ver con la neurodegeneración en el cerebro. Destruye las células del cerebro y con graves consecuencias en los problemas neurológicos. Puede tener hasta un derrame cerebral. Uy, qué interesante, ¿no? Fíjese también, señor Martel, que a pesar de eso, también lo único que hace el azúcar es engordar. Y todavía peor, si usted se siente cansado y falto de vigor, pues un terreno de azúcar refinada lo único que haría sería hacerlo sentir más débil. Y eso le provocaría, pues, un apetito. Entonces, se ha comprobado que hay un cierto conexión entre el azúcar y las personas obesas. Y más que nada, para que nuestra audiencia también lo entienda bien, señor Martel, la concentración de azúcar en la sangre sube sus niveles en el páncreas. Esto empieza a liberar una sustancia química llamada insulina, para neutralizar la glucosa y bajar su nivel en la sangre. Si la concentración de glucosa en la sangre baja mucho al hígado, donde hay glucosa almacenada, se libera este azúcar en forma de una sustancia llamada glucógeno, que es verdaderamente dañino. Entonces, es donde se desarrollan todas las enfermedades que estamos hablando. Claro. Bueno, si usted tiene alguna pregunta y quiere platicarnos sobre esto, si usted está tomando ese tipo de azúcar, háblenos. Si usted le ha puesto azúcar de ese tipo en sus cafés o en sus chocolates o X cosa, coméntenos los números de cabina, 1-866, estamos en vivo, 1-866-526-9026. Queremos platicar con ustedes. Díganos, sí, nosotros hemos tomado este tipo de azúcar y no sabíamos que esto consideraba que producía cáncer. Claro, en grados excesivos, pero de todos modos, mientras tenga metanol, eso es dañino para el cuerpo humano. 1-866-526-9026. Hable con nosotros, platíquenos, díganos, sí, yo he tomado este tipo de azúcar, yo le he puesto ese azúcar a mi café o a mi chocolate y yo no sabía que esto dañaba el cuerpo humano y podría de una manera u otra en algún tiempo producirle un derrame cerebral. Así que tengan mucho cuidado. El arroz, el arroz que usted come, ya sea cualquier color, tanto el blanco como el rojo, como el que sea, eso es almidón y eso se convierte en azúcar en el cuerpo humano. El arroz es malo para el cuerpo humano. No debemos de comer arroz porque contiene azúcar de una manera, contiene más azúcar en un arroz que una soda. Aunque nosotros son 35 gramos de azúcar en una soda, el arroz que se convierte en almidón contiene más azúcar que otras consecuencias. Por eso que otras comidas. A 1-866-526-9026, dice mi estimado Alfredo, dice Verón que a ella le encanta el arroz, le fascina el arroz. El arroz con camarones, ¿verdad? Wow, increíble. Ya, riquísimo. Les encanta el colesterol, pero en fin, cada quien con sus gustos. Bien, vamos a ir a la pausa, señores, a regresar, tenemos otros temas que contar, a platicar con ustedes. Pero queremos que ustedes nos hablen, ¿verdad Alfredo? Conversen con nosotros, díganos pues, eso es interesante, no es interesante. Lo que queremos que entiendan ustedes es que si podemos cambiar nuestras dietas para poder estar mejor sanamente, ¿por qué no? Claro, así es. Pues los invitamos a todos que llamen para que nos expresen también o nos digan si estamos mal, ¿no? Sí. Sí es. Sí, si no quieren que les comentemos esto, porque es importante. Si podemos salvarle la vida a una persona, señores, estamos agradecidos de que le salvamos en no tener este tipo de dietas. No porque sea menos azucarado esto, ya es mejor, no. Esto puede causarles daños muy dañinos, valga la redundancia, en nuestro cerebro, en nuestro sistema, nuestro hígado, nuestro páncreas. Si no nos cuidamos a tiempo, señores, pues, ¿qué será en el futuro? Pongo una pausa, mi estimado Yaro de Chocó, Colombia. Y regresamos con todas sus llamaditas.